Mirá Osvaldo, esta máquina, aquí firme trabajando como siempre ¿Quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes con el galpón rastrojero, le tienen manija nomás, le tienen manija Después de un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero Le tienen manija nomás Gracias por ver el video